buenos días mi gente buenos días muchachos buenos días jóvenes 5 40 de la mañana en Zacapa en este momento vamos pasando aquí este es el centro de mi pueblito de Zacapa un lugar la verdad pequeño entonces hoy domingo es día de rutita con los muchachos hoy vamos un grupo bastante grande espero según en el grupo íbamos a ir alrededor de unas 15 16 personas sin embargo en el transcurso de la noche y ahorita pues se nos cayeron 22 personas entonces vamos a ver qué tal no la la ruta de hoy la ruta de hoy es algo lejos vamos hacia honduras hacia omoa puerto cortés o moa yo creo que es por ahí espero que nos vaya bien y que nos divirtamos como siempre para hacer domingo es demasiado temprano sin embargo para salir a rutear para salir a rodar ya es un poco tarde son seis de los cuartos de la mañana como está a 230 kilómetros si no me equivoco que ya es una distancia a considerar que por lo general lo que se debe rodar al día para no cansarse ni aburrirse son alrededor de 250 350 kilómetros hoy haremos 500 aproximadamente así que a ver qué tal nos va espero que no haya mucho tráfico en esa en esa carretera ya que es una de las carreteras más congestionadas del país debido que la carretera que viene del puerto del puerto santo tomás que está en el océano atlántico no así que vamos a ver si quienes han llegado yo me vine solo con la con la chaqueta y se siente bastante caluroso el día estos días han estado pero bastante duros acá en sacapa durante el día se han llegado a alcanzar temperaturas de 43 grados está duro duro vamos a ver quiénes han llegado a la al punto de reunión que es la típica gasolinera de la de la fragua vamos a ver quiénes son puntuales y veo a milton que es el primero como siempre está no es sólo tiene una opción no hay que darle yo no, no de Full por favor, de super ¿Qué onda Lonis? Hoy van madarón, solo que se nos cayeron dos de último momento El de la CB500 no sé quién es Chichi Chichi es Es cambio de moto Yo lo miro con lentes ahí Como si nada, caña moto va Ajá Quiero saludar a estos Maquito que onda Chichi Mira, CB500 Sí Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Suscríbete a Tico? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos, señores Bienvenidos al viaje de Omoa Bienvenidos al viaje de Omoa Bueno jóvenes, vamos a desayunar Está nublado pero está haciendo bastante calor Así que nos vemos en un rato Bueno jóvenes Ya vamos con la panza llena, ya vamos contentos Ya podemos ir más concentrados Ya que ya salimos de este compromiso de la alimentación Así que es un día raro, está lloviendo Puro verano pero está lloviendo mucho Hay que tener cuidado con el asfalto mojado porque es peligrosísimo Ya vamos con el asfalto mojado Y ya vamos con el asfalto mojado Estamos llegando a la frontera de Corinto Y ya estamos listos para ir a bañarnos Y ya vamos con el asfalto mojado 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 Miren que bonito Bueno, esto es el pueblo de Omoa Lo que me gusta es que tienen sus banquetas, sus aceras así bien hechitas Porque por lo regular cuando vamos por caminos así Donde vamos a pueblos y lugares así pues La verdad que siempre la mayoría son de tierra, las calles, no tienen banquetas Pero miren acá está Esta calzada está bien bonita Y los tuk-tuk que no pueden faltar en ningún lado Y esta es la fortaleza No recuerdo el nombre ahorita pero Estamos llegando a la playita Bueno, jóvenes Ya está Vamos a ir Vamos a ir Ya salimos de la playa, ya nos fuimos a bañar. Estaba bastante buena agua, bastante fresca. Y acá nos dejaron meter las motos bajo la sombra. En este restaurante comimos y enfrente está la playa. Aquí tenemos las motos racing. Ya salimos del restaurante donde almorzamos aquí en Omoa. Ahí vienen los muchachos ya. Y nos vamos hacia Guatemala ya. Ya nos fuimos a la fortaleza, pero vamos a regresar otro día. Nos metimos en el mar, almorzamos, la pasamos muy bien la verdad. Y decidimos que íbamos a regresar a Guatemala, pero por otra ruta. Fijo, fijo, vamos a regresar otro día mi gente. Con más tiempo. Así que nos vemos en la ruta. Bueno jóvenes, estamos llegando a San Pedro Sula. Jamás me imaginé conocer San Pedro Sula, Honduras. Pero bueno, eso es lo bonito del mundo este. De las motos, de la exploración, del touring. Que uno anda conociendo, explorando nuevos lugares. San Pedro Sula, si no estoy mal, creo que es la segunda ciudad más grande de Honduras. Después, lógicamente, de su capital que es Tegucigalpa. Tegucigalpa. Calor hace ahí en San Pedro Sula, va. Calor hace ahí en San Pedro Sula. Nos vamos, nos vamos. Gracias. La carretera sí está en pésimas condiciones. La verdad que eso sí está horrible, jóvenes. Estos como pedacitos de tierra. Estos como pedacitos de tierra. Qué horrible esto. Aquí hay como... Están metiendo tubería. Bueno. Ya tomamos, ya paramos a retomar energías. Estamos en Kimistán, Honduras. Estos como pedacitos de tierra. Esclando en Ramón. Los cansados. Estos sonidos. Los. No nos Hijos. Estas carreteras de Honduras están, pero pésimas. Están peores que Guatemala. Lo siento amigos de Honduras, no es por ofender ni nada, pero espero que su gobierno ponga asunto en estas cosas que son bastante importantes. Son las seis y media de la noche. Estamos en, no sé dónde estamos, pero estamos cerca de Copán. Vamos camino a Guatemala y llegaremos tipo nueve de la noche más o menos. Vamos algo tarde porque la carretera desde Omoa hacia acá prácticamente no sirve, no existe. Está horrible y eso. Bueno. Bueno, al fin estamos en Guatemala después de buenas carreteras. Gracias. 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 Gracias.